En el ejercicio de septiembre de 2012, nos plantearon este problema. Lo vemos, nos está diciendo que cuánto par de viaje tiene que vender la de hoy día. Y del enunciado al ejercicio, sacamos los siguientes datos. Sacamos el precio, 550 euros por pack. Sacamos los costes fijos, que son 600.000 euros. Y sacamos el dato, coste variable unitario o coste unitario, que son 250 euros por pack. Utilizamos la fórmula para calcular la producción de punto muerto. Recuerda que para ella, el beneficio, en este caso, será cero. Y simplemente tendremos, por tanto, que sustituir los valores que hemos obtenido del ejercicio. Y aquí los tendremos. En este caso, habría que vender 2.000 packs de viajes para no ocurrir en pérdidas. Si vendiera por debajo de 2.000 unidades, estaría en zona de pérdidas. Y la empresa hubiera obtenido pérdidas. Si hubiera vendido más de 2.000 unidades, pues estaría en la zona de beneficios. Y cualquier cantidad superior a 2.000 unidades, supondría que la empresa ese año obtiene beneficios. En la letra B, nos pide representar la gráfica. Ya sabes que te remito siempre al vídeo anterior. Y voy a dar respuesta a la pregunta de cuántos packs tendría que vender para obtener un beneficio de 1.500.000 euros. En este caso, lo que nos está diciendo es que, aplicando la fórmula que utilizamos para el cálculo, qué cantidad tendremos que vender si el beneficio es 1.500.000. Por lo tanto, simplemente volveremos a sustituir la fórmula, los datos que tenemos que hemos sacado para denunciar inicialmente. Pero ahora, el beneficio, en vez de ser cero, como el caso del punto muerto, lo sustituiremos por el beneficio que nos dice el enunciado. En este caso, 1.500.000 euros. Hacemos la operatoria y nos sale que la empresa, para obtener 1.500.000 euros de beneficios, debería de vender 7.000 packs de viajes a Londres.